Los robos no paran en la ciudad de Bayupar, en esta ocasión los dueños de los ajenos llegaron hasta donde funciona la bodega del candidato presidencial Gustavo Petro en la carrera cuarta, pero los ladrones solo se llevaron una pala y un pico, anunció un anciano que es la persona quien cuida el lugar. Las autoridades llegaron hasta el lugar para hacer sus respectivos procedimientos y dar con el paradero de estos delincuentes que ya no es la primera vez que llegan al lugar.